La miel que había en tus labios Se ha vuelto sal Tu piel con mis caricias Ya no vibra más Yo que aún te amo Siento el dolor De ver que tu cariño Se terminó Me duele el alma Pero es la verdad Sé que estás buscando Ya tu libertad No voy a aferrarme A lo que perdí Me alejo para siempre Hoy de ti Te voy echando al menos Más te digo adiós Me llevo muy triste Está aquí en el corazón Te voy echando al menos Y al pensar en ti Te pediré al cielo Que seas muy feliz Te voy echando al menos Y te lloraré Más yo por Dios Te juro que no volveré Te voy echando al menos Pero es mejor Que verte en los brazos De tu nuevo amor Me duele en el alma Pero es la verdad Sé que estás buscando Y a tu libertad No voy a aferrarme A lo que perdí Me alejo para siempre Hoy de ti Te voy echando al menos Más te digo adiós Me llevo muy triste Me llevo muy triste Está aquí en el corazón Te voy echando al menos Y al pensar en ti Te pediré al cielo Que seas muy feliz Te voy echando al menos Y te lloraré Más yo por Dios Te juro que no volveré Te voy echando al menos Pero es mejor Que verte en los brazos De tu nuevo amor Te voy echando al menos Más te digo adiós Me llevo muy triste Está aquí en el corazón Te voy echando al menos Yo al pensar en ti Le pediré al cielo Que seas muy feliz Te voy echando al menos Y te lloraré Más yo por Dios Te juro que no volveré Te voy echando al menos Pero es mejor Que verte en los brazos De tu nuevo amor Más yo por Dios Más yo por Dios Pero no volveré Bueno, lo voy aIGHT Te voy echando al menos Más yo por Dios